... Son los trabajadores de Europistas, la empresa que gestiona la autopista AP1. Se han movilizado para mostrar su rechazo absoluto a la decisión del PSOE de liberalizar la vía. Argumentan, dejaría sin trabajo a 121 personas a partir del 30 de noviembre. Exigen una nueva concesión con peajes blandos. El pago por uso, con peajes blandos. Regalando el peaje a quienes tengan la obligación de cogerla a diario, que son mayoritariamente los de nuestros pueblos. Y no haciendo regalos a quienes no aportan impuestos porque cuando tú vas a sus países te lo cobran por usarlas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy han comenzado las votaciones en el Partido Popular. Primer paso, por tanto, para elegir a su presidente y candidato en las próximas elecciones generales. Más de 800 afiliados del PP en toda la provincia están llamados a participar en estas primarias que van a designar al sucesor de Rajoy. Una jornada histórica para las bases que han acogido con satisfacción estas votaciones. Yo llevo 30 años afiliado. La primera vez que nos dejan decir algo. En 30 años. Si una persona decide personalmente por él mismo, los demás sobramos todos. El gobierno central prevé cambios para los trabajadores autónomos. Que coticen por los ingresos reales es la nueva propuesta. Una medida que desde las asociaciones de empresarios consideran positiva, asegurando que lo que se pretende es incrementar la recaudación. En Burgos hay un centenar de empresas que se dedican solo a la venta online. El fracaso ahora es menor que hace unos años porque el emprendedor realiza estudios previos de mercado. Eso hace que nos encontremos proyectos locales originales y exclusivos. Hoy conoceremos algunos de ellos. En deportes les hablaremos de Galder Cerrajería, que se ha convertido en el primer fichaje del nuevo proyecto del Club Deportivo Mirandés. El experimentado medio centro de 29 años de edad llega a Anduba procedente del Baracaldo, equipo en el que ha jugado 120 partidos en cuatro temporadas. Mañana será una jornada tranquila, con nubes y algún chubasco aislado por la tarde en el norte. Las temperaturas subirán algo general, pero no demasiado, ya que aún tendremos viento nordeste flojo. Será durante el fin de semana y sobre todo el domingo, cuando suban de forma más notable. Más de 800 afiliados del Partido Popular en toda la provincia están llamados a participar hoy en las primarias que designarán al sucesor de Mariano Rajoy. Una jornada histórica para las bases que han acogido con satisfacción estas votaciones. Solo pueden participar los militantes al corriente de pago, que deben elegir a uno de los seis aspirantes a la presidencia. También se aprovecha para seleccionar a los 27 compromisarios electos que van a representar a Burgos en el XIX Congreso Nacional, que va a tener lugar en Madrid los días 20 y 21 de julio. Yo creo que se han tomado muy bien. Yo creo que hemos sido ejemplo al tener 800 inscritos de lo que el Partido Popular en Burgos quiere, que es movilización. Yo creo que somos de los partidos provinciales en un porcentaje más alto de inscritos, teniendo en cuenta nuestra afiliación. Y eso es bueno para el partido, que haya movimiento, que la gente se involucre en los procesos electorales. Es bueno, ¿no? Y luego ya el resultado, pues el que sea. El Centro de Recepción de Turistas de Burgos apostará por las nuevas tecnologías a la hora de informar a los visitantes. Y es que el próximo día 20 se va a iniciar una nueva etapa en el edificio de Nuño Rasura, con la adjudicación por dos años de estos servicios, por una cuantía de 423.000 euros. Entre las novedades se van a ofrecer bicicletas para ver la ciudad de forma sostenible. Nueva etapa al frente del CITUR. Se va a reforzar la señalización de este edificio en Nuño Rasura y en el interior se atenderán las necesidades de todos los visitantes, también de aquellos que presenten algún tipo de discapacidad, con información sobre qué ver y la oferta turística, tanto municipal como del propio sector. Para familias, para personas mayores, para jóvenes, se les van a dar propuestas distintas y todo esto además se va a hacer en colaboración con el sector y teniendo en cuenta también todas las propuestas que el sector turístico está aportando. Apuesta por las nuevas tecnologías y las redes sociales para facilitar las visitas y bicicletas para adultos y niños en esos recorridos urbanos. En paralelo, el castillo vuelve a estar abierto al público y de forma gratuita. El castillo está abierto para todos los ciudadanos de Burgos, para todos los visitantes. Hay dos guías turísticas contratadas dentro del plan de empleo, que van a estar contratadas durante seis meses y se pueden realizar esas visitas por todos y además de forma gratuita, es decir, no hay que pagar como antes. Los San Pedro se entran en su recta final y en cuanto a la feria de tapas, el equipo de gobierno apuesta por repetir el modelo de este año en sucesivas ediciones. Yo creo que el futuro va a ir por esa línea, que los hosteleros se hagan cargo de la organización de los eventos y luego que convivan estos dos modelos, el de las food trucks, que en este caso gastronetas, que en este caso se están convirtiendo en una novedad y una alternativa, y luego las casetas tradicionales, que ni muchísimo menos están agotadas, como decían algunos. Y los responsables municipales, satisfechos con el desarrollo de las fiestas y con la participación del público. Este domingo, la piscina del plantío acogerá la décimo tercera edición de la campaña Mojate por la esclerosis múltiple. Los participantes nadarán con el fin de superar los 180.000 metros de la pasada edición, una jornada de sensibilización de una enfermedad que afecta a 500 burgaleses. La Asociación de Esclerosis Múltiple reclama un nuevo espacio, ya que su centro, de Graciliano Urbaneja, se está quedando pequeño. Ofrecen muchos servicios a los afectados y a los más jóvenes un programa de deporte y actividad física. Queremos estar ahí también con ellos, con la gente joven, con la gente que no tiene unos síntomas muy visibles, pero que vive con esclerosis múltiple, que puede tener fatiga, que puede tener falta de equilibrio. Pero necesitamos más espacio, necesitamos una amplitud más grande para poder aportarles más servicios. Pero ya estamos dando muchos servicios, estamos dando fisioterapia, estamos dando psicología, terapia ocupacional, logopedia. Trabajadores de la empresa europista se han concentrado frente a la subdelegación del gobierno de Burgos. Han mostrado su rechazo absoluto a la decisión del PSOE de liberalizar las autopistas. En lo que concierne a la AP1, dejaría sin trabajo a 121 personas a partir del 30 de noviembre. Los afectados exigen una nueva concesión con peajes blandos para incrementar los puestos de trabajo y para que sea una vía segura y eficaz. Denuncian que con la gratuidad el Estado hace regalos a los extranjeros con los impuestos de los españoles. ¿Por qué quiere regalar el peaje a todo el tráfico extranjero que cruza nuestras fronteras y quiere subirnos impuestos para hacer regalos a quienes no lo aportan? Lo más justo es el pago por uso, con peajes blandos, regalando el peaje a quienes tengan la obligación de cogerla a diario, que son mayoritariamente los de nuestros pueblos, y no haciendo regalos a quienes no aportan impuestos porque cuando tú vas a sus países te lo cobran por usarlas. La sociedad burgalesa llevaba años esperando el pronunciamiento que el pasado junio realizó el ministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, sobre la liberalización de la P1. La vía será gratuita desde el 1 de diciembre de este año. Cuando se libere habrá pasado 44 años en manos privadas. Entre los representantes políticos y agentes económicos y sociales se atisba una mezcla de alegría y cautela. Muchos años lleva manifestándose la plataforma de la Nacional 1 exigiendo la liberalización de la autopista. Ahora se muestran contentos por un anuncio que consideran normal, puesto que el 30 de noviembre concluía la concesión. Lo que lamenta esta plataforma es que la gratuidad no haya llegado antes, porque con ello se habrían evitado muchas muertes. Para el PP burgalés, el ministro de Fomento solo ha anunciado lo obvio, ya que ya había compromisos firmados para que se suprimieran los peajes. Lo que sí hacen desde el PP es recordar a los socialistas que fue su partido el que decretó tres prórrogas a esta autopista. Ciudadanos apunta que por fin se cumple lo acordado después de las injustificadas prórrogas que aprobó el PSOE. Podemos considerar la noticia como positiva, pero advierte que todavía queda mucho por hacer, como un estudio para la conversión de la AP1 en autovía. En esas líneas trabaja ahora el Gobierno. Ya se han iniciado los trámites para proyectar mejoras en el trazado, tanto para la construcción de un tercer carril como para establecer nuevos accesos. También se trabaja en el contrato para garantizar la conservación de la vía. Fomento estudia la posibilidad de subrogar al próximo contratista del mantenimiento a empleados de la empresa actual que explota la AP1. Esta vez no ha sido ninguna banda extranjera, sino vecinos de los pueblos del entorno, los responsables de una decena de robos en la comarca de Ipinares. Tres hombres han sido detenidos, dos de ellos en Burgos, uno en Quintana de la Sierra y otro en Salas de los Infantes. Entre el material incautado hay 15 motosierras. Los ladrones actuaban como grupo organizado no muy lejos de sus lugares de residencia. La Guardia Civil ha conseguido recuperar numerosas herramientas, mayoritariamente motosierras, televisores y ordenadores personales, en la denominada Operación Cadmas, donde se ha detenido a tres varones como presuntos autores. Un grupo de delincuentes, tres personas, que han cometido nueve robos con violencia en viviendas y en establecimientos, tanto en la provincia de Soria como de las del entorno, en La Rioja y en la provincia de Burgos. El detonante para desarticular la banda fue un robo domiciliario cometido en el mes de mayo en el municipio soriano de Berlanga de Duero. Se consigue tener una relación entre este robo y otro que se produce en la zona de Cobaleda, en la cual roban un número importante de motosierras. Esto nos lleva a sospechar que los autores pueden estar en la zona de Pinares y conseguimos identificarlos también, como siempre, y esto tengo que decirlo gracias a la colaboración ciudadana. Las detenciones se producían en los mismos domicilios de los presuntos autores en Cobaleda y en las localidades burgalesas de Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra y se han incautado, además de las herramientas de trabajo, dos armas de fuego y sustancias estupefacientes. Que los autónomos coticen por los ingresos reales es la nueva propuesta que ha lanzado esta semana la ministra de Trabajo, una medida que desde las asociaciones de empresarios consideran positiva, aunque también aseguran que lo que realmente se pretende es incrementar la recaudación. La propuesta que ha lanzado la ministra de Trabajo del nuevo gobierno de Pedro Sánchez está generando expectativa en los autónomos. Cotizar por los ingresos reales es una idea bien recibida por este sector de trabajadores siempre y cuando se use una buena fórmula para bajar la cotización. Parece una medida positiva. Es cierto que hay que ver cómo se hace, cuál es la fórmula, cuál es el sistema. Lo que se pretende es que aquellos que están percibiendo más ingresos de los que corresponderían a la cotización incrementen para incrementar la recaudación. Actualmente el 85% de los autónomos cotiza de media 300 euros mensuales, excepto el que se incorpora de nuevo que tiene una tarifa plana de 50 euros durante los dos primeros años. Por lo mínimo significa que van a tener actualmente una base de cotización de 919, pero la cuota, es decir, lo que ingresa el autónomo por esa base, mensualmente viene a ser entre aproximadamente unos 275 a 300 euros. Aunque cotizar el mínimo supone también menos prestaciones económicas en el futuro. En esto la diferencia es clara entre el autónomo y el trabajador por cuenta ajena. La pensión media de un trabajador por cuenta ajena del régimen general, de cualquier trabajador, la pensión media de jubilación está en 1.400 euros. Y en cambio el autónomo está justo en la mitad, 707. Una idea que desde FAI llevan años trabajando. En Burgos hay un centenar de empresas que se dedican solamente a la venta online. El fracaso ahora es menor que hace unos años porque el emprendedor realiza ya estudios previos de mercado y tiene conciencia de inversión. Eso hace que nos encontremos proyectos locales originales y exclusivos. Algunos más consolidados y otros a punto de nacer. De la gran afición por la pesca de este químico nació hace dos años su empresa online. La Blue empezó comercializando un flotabilizador para la pesca a mosca. A partir de ahí surgieron nuevos productos para un mercado especializado muy exigente. De muchas partes del mundo. Hablamos de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, incluso de China y de India y Pakistán. Entonces eso nos ha dado una promoción muy grande a nivel mundial. El propósito de este joven es vender por todo el mundo lo que le gusta. Complementos y ropa para rol en vivo y recreación histórica. Artículos difíciles de encontrar. Está a punto de dar de alta a su empresa online el taller de Armont. Una original idea para salir adelante tras una larga temporada sin empleo. Es que al final el dinero de estar de brazos cruzados esperando a que me llamen de un trabajo se me acaba. Y puesto que se me acabe en año y medio me lo gasto en dos meses y me tiro a la piscina. En plena área del comercio electrónico el precio y la inmediatez son las claves. Ideas que comienzan con un estudio de mercado y un plan estratégico y que se mantienen gracias a un buen posicionamiento online. Tengo que salir en primera página e incluso te diría entre los tres primeros puestos. La labor nuestra viene ahí. Ya has hecho el plan de negocio, ya has hecho la tienda de comercio electrónico, la plataforma web. Ahora hay que posicionarse. La inversión mínima es de 2.000 euros. Hasta el próximo 9 de julio está abierto el plazo de preinscripción en la Universidad de Burgos. Para el próximo curso la UBU apuesta por los dobles grados y la formación bilingüe. Se ofertarán 24 grados, 5 dobles grados, 25 másteres, 11 programas de doctorado y 20 títulos propios. Con las clases y abacias la Universidad de Burgos se prepara ya para el próximo curso académico. Se ofertarán 2.140 plazas de grado, 675 de máster y 81 de másteres interuniversitarios, con una apuesta por los dobles grados y la formación bilingüe. La oferta académica está en la línea de tratar de fortalecer nuestras titulaciones, incorporar además nuevos títulos que sean más internacionales o al menos que tengan mayor atractivo a nivel internacional. Para el próximo curso se mantiene el programa de becas y ayudas al estudio o movilidad. Además a los 10 estudiantes con mejor calificación en la EBAU se les exime de las tasas de matrícula. Ningún estudiante tiene que quedarse sin estudiar en la Universidad de Burgos por problemas económicos. Se seguirá apostando por la movilidad y la internacionalización. La universidad mantiene más de 200 convenios con universidades europeas y convenios bilaterales con instituciones académicas de otros continentes. Somos la séptima universidad a nivel español en lo que significa la salida de nuestros estudiantes y somos la decimotercera en la recepción de estudiantes extranjeros. La universidad seguirá realizando una apuesta clara por la investigación, de ahí que el rector esté satisfecho con el cambio ministerial. A mí me parece muy importante que haya un ministerio que se dedique a investigación, a ciencia y a universidades. Una completa oferta académica que busca atraer nuevos estudiantes a la Universidad de Burgos. El Balear Kevin García es desde ayer el segundo fichaje del Burgos Club de Fútbol para la próxima temporada. Se trata de un lateral izquierdo de 28 años que procede del Guijuelo, donde ha acumulado más de 2.600 minutos sobre el terreno de juego. Formado íntegramente en el Mallorca con la elástica vermellona, llegó a disputar 31 encuentros en primera división y 25 en la categoría de plata. Y Galdés Cerrajería se ha convertido en el primer fichaje del nuevo proyecto del Club Deportivo Mirandés. El centrocampista vasco, viejo conocido por los aficionados del plantío, ha llegado a un acuerdo con la entidad ferroviaria para lucir la camiseta rojilla durante las dos próximas temporadas. El experimentado medio centro de 29 años de edad llega en Dubá, procedente del Baracaldo, equipo en el que ha jugado 120 partidos en cuatro temporadas. Los campeonatos de España de Antequera han dejado unas cifras de récord para la cantera del Ubu Tenis de Mesa. 14 metales, 7 oros, 3 platas y 4 bronces. Se han traído los pupilos de Fran Berzosa y Dranka Kodrucha de tierras malagueñas. Merced a un rendimiento fantástico, tanto en el apartado individual como colectivo. Daniel Berzosa y Francisco Ruiz fueron los palistas más destacados de una expedición burgalesa que contó con un total de 18 deportistas. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aranda ha presentado la extensa programación cultural para los meses de julio y agosto. Música, circo, exposiciones, talleres infantiles y poemas maridados de amor y de vino, cuyo protagonista ha sido desvelado esta mañana. Tendremos la oportunidad de disfrutar de la voz de un legendario y comunicador, gran comunicador a nivel, iba a decir, nacional por lo menos, internacional. Y bueno, pues buque insignia del periodismo, como es Luis del Olmo. Él pondrá la voz, como digo, a las poesías de Neruda, de Unamuno, Machado, Miguel Hernández, López de Vega. La segunda edición de la fiesta de la Vendimia en Aranda de Duero contará como plato fuerte a un conocido, la actuación de Antonio Orozco, que será el día 22 de septiembre y a las 10 de la noche. Además, el reconocido artista catalán tendrá un protagonismo especial en este evento, más allá de lo que es su presencia sobre el escenario. Y es que este año el propio Antonio Orozco será embajador Rivera del Duero 2018. Y esto supone que el mismo sábado 22 de septiembre al mediodía, Antonio Orozco nos acompañará en la Plaza Mayor de Aranda del Duero, durante el pregón inaugural, en el tradicional pisado de la uva, y la degustación del primer mosto, que será la antesana del comienzo de la segunda edición de la gran fiesta de la Vendimia. Y ayer, en los conciertos que la Ocho Burgos les ofrecen desde el plató que tenemos instalado en la Plaza Bernardas, fue el turno de The Fly Army, un quinteto de rock que demostró un potente directo gran sonido. Han ganado el concurso de la Rúa en 2015, el Wolf Fest en 2013 y el Música Joven en 2012. En otoño presentarán su cuarto disco, lo harán en la sala Angar Burgos. Esta noche a las 10 será el turno del grupo La Rúa. Y ya nos despedimos, ahora llega la información del tiempo, y después todo lo más relevante de nuestro San Pedro. ¡Adiós! En la imagen del satélite, vemos un día más que por el sur estaban los cielos despejados, y por el norte es donde estaba la nubosidad, sobre todo centrada en la zona noroeste, que es donde hoy ha habido precipitaciones. En el resto, amagos tormentosos con menos precipitaciones que ayer. Y para mañana, situación también muy parecida a la de días anteriores, el anticiclón situado en el norte y sobre la península, bajas presiones relativas debido a la existencia de algo de aire frío en capas altas. Mañana, de todas formas, jornada más tranquila, nubes en el noroeste con algunas llovindas y chubascos, pero ya nada que ver con lo de días anteriores, y en el resto, cielos poco nubosos o despejados, con ascenso general de temperaturas. En concreto, para nuestra provincia, mañana viernes 6 de julio, víspera de San Fermín, por el norte intervalos nubosos, con algún posible chubasco por la tarde débil y aislado. Sube las temperaturas ligeramente, mañana máximas de 24 a 25 grados, mínimas entre 12 y 14. Por el nordeste y por el este, también intervalos nubosos, con posibilidad de que por la tarde pueda producirse algún chubasco, pero muy local y aislado. Suben las temperaturas máximas sobre 25 grados, mínimas de 12. En la zona centro, oeste y noroeste, también tendremos intervalos nubosos. Si surge algún chubasco, será muy localizado y muy aislado, y muy poca cosa. Mañana amaina el viento del nordeste que tenemos hoy y suben las temperaturas, máximas ya de 25 a 27 grados por el oeste, en el valle del Pisuerga. También por el valle de la Arlanza, mañana subirán las temperaturas con calor al mediodía, rondando los 28 grados de máxima, y las mínimas entre 11 y 12. Habrá intervalos nubosos, nubes altas y medias, pero con poca probabilidad de precipitaciones. Por el sur, temperaturas altas, máximas rondando los 30 a 31 grados, calor al mediodía, mínimas entre 11 y 12. Y intervalos nubosos por la tarde, pero con poca probabilidad de chubascos. Y por la sierra, también mañana suben las temperaturas. En la capital, mañana intervalos nubosos, menos viento que hoy, subida de temperaturas, y posibilidad, pero muy poca, de algún chubasquillo por la tarde. Durante el fin de semana, subirán las temperaturas de forma más notable, pero el sábado tendremos riesgos de algunos chubascos y alguna tormenta por la tarde, débil. También el domingo, calor con posibles tormentas por la tarde, y el lunes sol y ya ambiente caluroso y muy veraniego.